No estás seguro de si realmente le gustas o no le gustas a esa chica, pero crees que sí le gustas porque te responde todos los mensajes, incluso conversa contigo por mensajes de texto y nunca te dejen visto. Pero hay algo ahí que te hace dudar y no estás seguro de si sí le gustas o de si no le gustas. Y es que esto es bastante normal, usualmente cuando a ti te gusta una chica es muy difícil mirar con objetividad las señales que ella te manda, señales de que sí le gustas o señales de que definitivamente no le gustas, porque somos seres humanos y cuando a alguien nos gusta tendemos a romantizarlo todo. Entonces, yo lo que te propongo en este video es que tú hagas un análisis más profundo de la situación. ¿Por qué? Porque yo sé que queda muy en claro que cuando una mujer te deja en visto, no te contesta, aparece y desaparece, nunca quiere hablar contigo por mensaje, etcétera, etcétera, es claro que no hay un interés concreto. Pero, ¿qué pasa cuando esta mujer sí hace eso? Sí te contesta, sí te responde, sí te escribe, sí conversa contigo por mensajes. ¿Es porque realmente le gustas, le interesas? Estar confundido es normal, no te preocupes porque hoy te voy a enseñar a descifrar cuándo el que ella te conteste significa que le gustas y cuándo el que ella te conteste no significa que le gustas. ¡Recoritas! Bienvenidos a mi canal, soy Kali y ayudarte a recuperar la confianza en ti mismo para enamorar a la mujer de tus sueños es lo que hacemos aquí en Kali Amor y Romance. Y como ya te lo expliqué, hoy vamos a hablar de cómo diferenciar de si realmente le gustas a una chica o de si no le gustas a una chica, pese a que ella siempre te responde los mensajes. Y es verdad, los mensajes, que te los responda, que te los conteste, llámalo como quieras, que hable contigo por mensajes de texto, es una gran señal de que le gustas. Pero ojo, no siempre es así. Te lo he dicho en muchas ocasiones, una sola señal por sí sola no nos dice mucho. Una señal en un contexto y con muchas otras señales ya nos dice algo. Pero específicamente en el caso de los mensajes de texto, hay que analizar también el tipo de mensaje que te manda. ¿Y por qué es importante esto? Porque claro, el hecho de que ella te responda a los mensajes, te escriba, se mensajeen, hablen, etcétera, etcétera, que nunca te dejen visto, puede darte la impresión de que es porque le gustas, porque le interesas, porque algo siente también por ti. Pero no necesariamente esto es cierto. Lo que sucede es que las características de un mensaje de alguien a quien sí le interesas, son muy distintas a las características de un mensaje de alguien a quien no le interesas. Y posiblemente, aunque tú no sabes con claridad estas diferencias, y hoy te las voy a contar, hay esa sensación de, me contesta siempre, pero no sé, me confunde, estoy confundido. Entonces, para que ya no estés confundido, te voy a explicar claramente cómo puedes descifrar si estos mensajes y estas conversaciones corresponden a un escenario donde sí le gustas a esa chica, o si corresponden a un escenario donde definitivamente no le gustas y no le atraes. Entonces, quiero que analices de manera objetiva lo siguiente. Los mensajes de una mujer a la que sí le gustas, a la que sí le interesas, van a cumplir con ciertas características. Estas características cuatro, básicamente, la principal es que ella también va a tomar la iniciativa de mandarte los mensajes. La segunda, que las conversaciones no se van a limitar a temas externos, trabajo, oficina, grupo de oración, no sé, voluntariado, sino que van a ir más allá y se van a tratar temas personales. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te dedicas? Yo no sé qué haces en tus días libres, etcétera, etcétera. La tercera es que se van a interesar por ti y no por solamente X asuntos. O sea, una cosa muy distinta es hablar de, oye, sí, el almuerzo que vamos a tener este fin de semana, mira que qué hora va a ser, que esto, que lo otro. Y otra cosa muy diferente es interesarse por ti. ¿Y tú a qué hora piensas llegar? ¿Con quién piensas ir? ¿Hasta qué hora te vas a quedar? ¿Y realmente te gustan ese tipo de reuniones? Bla, bla, bla. Es decir, las conversaciones, sin importar la temática, de alguna manera van a rondar en función a ti, porque va a notar preocupación por ti. Y número cuatro, por supuesto, es que va a haber cierta constancia. No es que ella un día sí, un día no, un día te responde, el otro día no, un día aparece, un día desaparece, un día se expresa toda linda y te responde todas las preguntas y el otro día ya no. No, no, a una persona a la que le interesas y a la que le gustas va a tener cierta constancia. Ojo, eso no significa que todos los santos días tenga que escribirte, no. Pero constancia en el sentido de que siempre te va a contestar, siempre va a ser amable, siempre va a ser respetuosa, siempre va a querer seguir conversando contigo, se va a interesar por ti, etcétera, etcétera. Entonces, como te estarás dando cuenta, no basta con que una mujer te responda los mensajes o te escriba para poder decir, ah, es porque le gusto. No, porque las mujeres a las que no les gustas, ok, y esto de repente te va a chocar escucharlo, pero es la realidad. Una mujer a la que no le gustas y a la que no le interesas, también puede mensajearse contigo, también puede escribirte, también puede responderte, pero su tipo de mensajes van a ser muy distintos. Para comenzar, sus mensajes nunca van a ser sobre ti y sobre temas personales, siempre van a ser sobre algo o alguien más. El proyecto del trabajo, la reunión de la oficina, el trabajo en grupo, la hora de la clase, la reunión del fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca propiamente de ti. Por lo general, una vez que se acaba la conversación sobre ese tema, acabó la conversación de manera general y total. No se interesa por querer saber más de ti. Simplemente es como, ah, me estabas hablando por ese correo electrónico que el jefe dijo que ABC, ok, terminamos de hablar de eso y adiós. Otras características es de que generalmente te responde de una manera corta, de una manera un poco fría, muy sencilla, muy cortante, muy directo al grano y nada más. Y si tú quieres que esta conversación se expanda y no sea tan directa al grano, te vas a hallar en un escenario donde eres tú quien va a hablar más que ella, donde prácticamente parece que tú estuvieras hablando solo y donde ella como que de alguna manera te ignora o te responde solo con emoticones o con caritas o está buscando la manera de como que ya cortar con esta conversación o te dice, oye, me encantaría seguir hablando, pero ya no. Créeme que aunque le gustas a una chica y pudiera pasar que de repente el tema no le parece o de repente ya de verdad tenga que salir y irse a manejar y no puedo usar el teléfono, si esta situación es constante donde ella constantemente te está cortando de esa forma, es una señal de que aunque te esté contestando los mensajes, no le interesas. Si tú te das cuenta que ella aparece y desaparece, a veces te dejan visto y es precisamente cuando hablas de temas más personales, más puntuales, que ella hace esto, es su forma de decirte, oye, a mí háblame de las cosas que tenemos que hablar, más de eso no, porque no me interesas. Y tú dirás, Kali, pero entonces ¿por qué me responde? ¿por qué me escribe? ¿por qué me sigue la conversación? Muy sencillo, porque no siempre que hables con una persona, independientemente del sexo que esta persona sea, significa que tiene que haber algún interés romántico, puede ser solamente relación de amistad, relación de trabajo o simplemente una obligación de tener que tratar y lidiar con ese tema, ¿ok? Si están estudiando juntos y tienen un trabajo grupal, pues ella no va a dejar de contestarte porque le importa su trabajo grupal. Si trabajan juntos y hay un tema en la oficina, no va a dejar de responderte porque resolver ese tema de la oficina es importante, pero no porque le interese realmente involucrarse contigo y conocerte más para ver si hacen clic o no hacen clic. Entonces, Rikuritas, dense cuenta en este punto que sí, tú pensabas que le gustabas porque te contestabas siempre los mensajes, pero estabas un poco confundido de si le gusta o no le gusta, una vez que hagas este análisis del tipo de mensajes y el tipo de conversaciones que llevas con ella, te va a quedar mucho más claro de si podrías gustarle o no. Y digo podrías porque no se olviden de que hay que analizar esto en conjunto con otras señales porque una sola señal no nos dice suficiente, ya el conjunto de varias señales en un contexto nos dice mucho más. Así que, Rikuritas, déjenme en los comentarios si les ha pasado o no les ha pasado y si a lo mejor no es por el tipo de mensajes que les manda, pero hay algo más que los tiene confundidos y no está seguro de si le gustas o no le gustas a esa mujer y también podemos hacer un videíto al respecto. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si desean hablar conmigo personalmente, el link se encuentra en el enlace de la descripción de este video y por supuesto, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y Tik Tok a arroba Kaleamero Romance. Los quiero muchísimo. Bye.